El señor Adrián Suar ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravísima! El señor Ricardo Darín ¡Bravo! Él siempre actúa, ¿viste, sí? El señor Enrique Pinti ¡Bravísima, querido amigo! La señora Erika Rivas La señora Jimena Acardi Con nosotros La señora Mirta Legrand Muchas gracias, Mirta, muchas gracias ¡Ay, qué mesa, chico! Esto es histórico, esta mesa Decime, ¿a qué está allá? ¿Es Margarita? Sí, vino Margarita a verte ¡Ah, pero es tu hija! ¡Qué bonita! Vino Margarita a verte ¡Vení, mi amor! ¡Ay, qué divina! ¡Vení mucho problema! ¡Tiene mucho problema para venir! ¡La chica va a ser artista! ¡No! ¡Vení con papi! ¡No! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita que es! ¡Vino a saludar! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, qué divina que es! ¡Saluda a Mirta! ¡Hola! ¡Qué vestidito! ¡Qué vestidito tan bonito! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ahí está! ¡Divina! ¡Cuando quieras volver, mi amor! ¡Ahí está! Yo leí una nota donde ustedes decían que no sé si haciéndose así los graciosos que en algún momento de su vida les gustaría vivir en Mar del Plata. ¿Es cierto? Sí, sí. También la idea es dejarlo a Guillermo en Mar del Plata. Esto es lo que mutó. Esa charla ahora mutó. De vivir los dos, que se quede. Entregarlo. Entregarlo acá y venirlo a visitar. Nos gusta mucho esta ciudad. Ah, sí, a mí también. Todos hemos venido, ¿no? Yo, por lo menos vos también, Ricardito, ¿no? ¿Venías de chico? ¿Con tus padres has venido? No, no teníamos dinero para vacacionar. Ahí me llevaban con unas tías a San Clemente, el tuyo, que era un poco más económico. Pero ya cuando agarré, digamos, un sueldo más o menos, lo primero que hice fue irme afuera, a Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver eso con Mar del Plata? Lógico. Nada. ¿Pero? Nada. Pero ahora que estoy acá, y en el costo de la Galata, que nos está dando de comer, imagínate el cliente. Y felicitaciones por relatos salvajes, chicos. Que éxito, más de tres millones. Y la nominación de Ricardo. La nominación, sí. ¡Bravo! 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 Más de tres millones de espectadores, un récord. No ha habido película argentina que haya... Desde que se hace estadística, no. Convocado tanto... Es que es una película extraordinaria. Extraordinaria. Y el trabajo que tienen todos. Yo la voy a ver nuevamente. Es para verla. Es para verla. Me la mandaron a casa. No es lo mismo verla en pantalla chica. La vi en el televisor. La quiero ver en un cine. En el cine. Es verla con gente. Sí, sí. La verdad que tiene otras dimensiones de ver las reacciones, aparte en el momento. Sí, qué episodios maravillosos, maravillosos. El Bombita, cómo quedó el Bombita, el personaje. ¿Te llama Bombita o no? Sí, sí. Hay gente que te dice, no, Bombita, por el personaje, vamos a decir... Tiene una gran virtud que es el armado de la película. El orden en el que están los sketches, el orden perfecto. Sí, es cierto. Porque en todas las películas ves que siempre hay uno más flojo que el otro. ¿Entendés? O más flojo, o de menos tensión dramática. Acá, lo bueno de Cifrón es que él hizo un creyendo. Y puso lo más débil o lo menos impactante en el medio. Y después volvió a volver a subir. Que justo cayó Néstor. De ninguna manera. Porque es en el medio. Si no decís en la cara. El mío lo estaba por sacar. Pero finalmente fuimos a votación, voté yo. Y lo dejamos. ¿Es cierto que te dio a elegir Cifrón el personaje o no? No es exactamente así. Sí, un poco así. Cuando leímos todo el libro, en principio compartimos algunas opiniones y eso. Y yo en ese momento tenía otro compromiso también. Y para poder subirme al proyecto de él, me pareció que lo más lógico era encarar este ingeniero. Pero hicieron de nuevo una escena, ¿no? No, hicimos retomas. ¿Hicimos retomas del final del relato? Pero se hicieron retomas de varios episodios. ¿Y por qué? No es tan común en cine. No, lo que pasa es que él es... Al público vamos a explicarle la retoma. Es cuando ya está la película avanzada, digamos, o la escena filmada. Y el director decide retomar, hacerla nuevamente. No, y en este caso además fue bastante tiempo después. Lo que pasa es que eso describe claramente el nivel de obsesión por el trabajo. De Cifrón, claro. Y lo puntilloso que es Damián. ¿Está acá? ¿Está en Argentina en este momento, Cifrón? La verdad es que no tengo idea. No sé, yo tampoco sé. No, no tengo idea. ¿Cómo llamarlo? Claro, llamémoslo. En producción, búsquenlo. Lo llamamos y lo saludamos. No hay nadie que nos haya sentido identificado con el personaje, con bombita. Todos fuimos bombita alguna vez. Lo que pasa es que, claro, es tribunero. Cuando algo te saca, te supera o te desborda por lo que fuere, por alguna injusticia o por algún maltrato, al que estamos tan lamentablemente acostumbrados, te pasa eso de que en la fantasía uno querría permitirse patear el tablero. Pero hay muchos bombitas, la gente se identifica mucho. Y vos sos internacional, Ricardo. Y tú pensás que te conocí chiquito, con tu mamá. Es verdad, a mamá me pidió que te mande un beso. No, ella me pidió que te mande un beso. Ah, bueno, yo también. Le mando un beso. Y me dio toda una explicación de por qué te quería saludar y demás. Sí. Larguísima, sí. Porque la mamá hacía Hello Dolly, una obra que dirigió Daniel Tiner con Libertad Lamar, que es un musical maravilloso que todos recordan. Qué lindo es Hello Dolly, el lindo musical. Siempre lo quise hacer, pero después pasaron los años y no lo hice. ¿Qué me dice? Que tengo un té de Ricardo y Erika en Relatos Salvajes. Vamos, vieron que hay una... Bueno, después, después. Siga, siga, siga. Andá va a seguir viéndolo, ¿eh? Qué bueno. Qué bárbaro, ¿eh? Yo pensaba, el director, cuando planea una película, que siempre pensás, bueno, qué pasará, qué tendrá éxito. ¿Alguna vez se imaginó, Cifrón, esto? Porque realmente es una cosa... Yo creo que sí. ¿Sí? Tres millones y medio de espectadores, ¿eh? No, 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 la cantidad de espectadores. No, 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 que le iba a salir bien, sí. Yo les cuento, antes de estrenarse, yo ya tenía noticias, que era muy buena la película, muy buena. Sí, sí, sí. Y además ha tenido un éxito extraordinario, y como siempre suele suceder, entonces nos figura en la lista de los críticos. Los críticos no premian nunca lo que tiene, tres millones y medio de espectadores. Les viene como un ataque de culo. Pero ha sido muy premiada, relato. Y entonces les hace... Sí, sí, pero los críticos acá, en Fim Prezi... ¿Tiene Goya? ¿Cuántas nominaciones tiene en el Goya? Sí, pero Fim Prezi no la tiene. Inclusive la de actor principal, ¿no? Fim Prezi no la tiene. Tiene esta nominación ahí, ¿no? Y yo leí las recomendaciones de 10 críticos de La Nación y de Clarín, y solamente 2 la mencionaba entre las 10 mejores películas del año. Los otros, no. Ah, sí, yo le leí eso. La historia de Adel, que es un pelotazo de aburrimiento total, está considerada por todos los críticos del mundo. Sí, todos la mencionaron. Ahí viene Margarita. Pero Ida no es tan aburrida como la historia de Adel. No, yo las vi, las dos, sí. Son buenas películas, lo que pasa que todo es muy subjetivo. Sí, sí, sí. Si va muy bien, le huele mal. Bueno, a veces sí ocurre eso con, qué sé yo. Siempre sucedió. Siempre sucedió. Siempre, siempre. Siempre sucedió. ¿Querés mostrar la ropa, Jimena? ¿Está comiendo o no? Sí, claro, sí. Ándale que me manche, porque probablemente me manche este vestido tan blanco inoculado. Así que antes me manche. Mirá que figurita que ella todavía no ha tomado sol, razón por la cual. ¡Negra! Y van a notar que está un poco amarilla. Qué figura que tiene, bárbaro. No, es no, no. Es silueta, ¿eh? Es silueta, por eso. Bueno, es de Sofía Sarcani, que es a mía mía, la hija de Ricky, le mando un beso. Y bueno, me peinó Néstor Bunmar, que está ahí, que lo tiene, que nos peine la soquilla en la obra. No, 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 mire, mire qué espalda, chito, eso es para aplaudir esa figura. Sí, sí, es una espalda con mucho trabajo, ¿no? Muy silueta, muy silueta. ¡Qué silueta, bárbaro! ¡Qué bomboncito! Y eso que comí, comí desde la entrada, comí desde el primer plazo, todo. Erika, ¿quiere mostrar tu ropa? Yo tengo una ropa mía de... ¡Ay, hermosa! ¡Ay, hermosa! ¡Ay, hermosa! ¡Ay, hermosa! ¡Ay, hermosa! ¡Es preciosa! ¡Mis zapatitos míos! ¡Es hermosa! Bueno, te aplaudimos. ¡Tú vas a traerle gracia! ¡Te aplaudimos! ¿Y por qué nosotros no? ¿Y por qué nosotros no podemos... ¡Ey, eso es! Ricardo ha pasado. Por favor, Ricardo. Pero por favor, no se vuelve. El directo no se vuelve. El directo no se vuelve. Pero si Dalí lo hace como Ricardo. ¡Qué ridícula! ¡No se vuelve! Porque ustedes me van a entender por ahí, Ricardo, por favor. ¿Por qué me va a pentufar a los probios? No, Ricardo, tú... ¡Eso! ¡Con Rulo! ¡Mirá, con la chiquilla y con Mario! ¡Vamos a depilar! ¡Vamos a depilar! ¡Vamos a depilar! ¡Vamos a depilar! ¿Quién y a por qué? ¿No, allá sacamos? ¿Querés sacarte esto? ¡Vamos, Ricardo! ¡No quiere, no quiere! Bueno... ¡Ay, háganme algo! En este momento, a mí me peinó para adentro un señor, un señor de marrón que estaba ahí a vuelta de casa. He hecho una reducción. Téngan en cuenta que es flaco, ¿no? ¿Lo estás viendo lo flaco que está? Téngan en cuenta que yo no tengo retención de líquido y todo esto va a mejorar. Déjenme una oportunidad. Nada, está perfecto. Y ahora vamos a ver. Nada, mirá lo que se está, mirá lo que se está. ¡Ay, camina, mirá! ¡No te giras! ¡Sí! ¡Pá! ¿Viste lo flaco que está Ricardo? Está muy bien, está muy bien, Ricky. Gracias, muy bien. Flora está aquí, tu mujer. Florencia está acá, a quien le mando un beso, un saludo. Yo también le mando a las hermosas playas. Si está atento, todo es muy familiar. ¿Y los chicos están acá? Salvo el chino, están todos. El chino está en Punta del Este, el chino, ¿no? No, el chino está en Brasil. Ah, se fue a Brasil. Decime, ¿y tu marido? El chino, Nico Vázquez, está en Buenos Aires. Bien. Le mandamos un beso, Nico. Sí, le mandamos un beso. Nos vemos terminando. Un beso, Nico. Sí, está haciendo otra balanza tango ahí en el Broadway. Con éxito, ¿eh? Sí, les está yendo muy bien. Es un gran espectáculo. Sí, y nada, el domingo a la noche sale de la función, se viene para Mar del Plata y hasta el jueves a la mañana está acá conmigo. Ah, pues martes y miércoles no tiene función. No, ellos van de jueves a domingo. Ah, de jueves a domingo. Sí, 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 está feliz, está muy contenta. Ajá. Sí, aparte de relajado, porque... Está muy bien, Jimena, la obra, muy bien. Es una revelación, Jimena. Muy bien, espléndida. Una gran comediante. Tengo que volver a verla, tengo que ir a verla. Excelente comediante. No, no, es muy fácil con dos monstruos. Sí, sinceramente, arriba del escenario, estar con ellos. Cuando decís dos monstruos, aquí te refiero. Sí, está monstruos, está monstruos, esa es la palabra. No, pero yo me refiero a eso. Yo me gusta con dos monstruos, es mucho más difícil, porque no hay espacio. No, pero ellos... Porque deben estar muy bien. No, ellos te hacen... ¿Se tentan? ¿Te tentás en el escenario alguna vez? Y Guillermo, Guillermo nos busca mucho para hacernos reír. Si nos digamos con nombre y apellido. Sí, sí, Guillermo Franchella. Yo no podría trabajar con Franchella. Sí, a mí me pasa, yo aparte le digo, por favor, no lo miro. Hay escenas que no lo miro, digo toda la internet. Pero vos sabés que hay versiones... ¿Vos sabés que la primera versión? Con Marlon Brando, nada más. Con Marlon Brando. Con Marlon Brando. Y porque además, si vos ves... Si vos ves la carrera de otro... Y la mía decís, ¿quién puede ser argentino a la Marlon Brando? Decílo vos, Ricardo. Bueno, lo voy a decir, yo me voy a hacer cargo. ¿Y me van con el juicio a lo que me hagan? ¿Qué es que te diga algo? Estás mejor que Marlon Brando nunca supo ser... No, no, eso es comedia. Nunca supo ser comedia. Para, de vuelta. A ver, a ver, en la campanita donde está. A ver, a ver, invita su juicio. Estás mejor que Marlon Brando, porque Marlon Brando nunca supo ser comedia. Era un genio. Pero cuando hizo La Condesa de Juanfón, dirigido por Chaplin, con Sofía Lorenz. No hacía reír a nadie. Sigue ese mascarado. Una gran mentira. Vamos a decir las cosas. making a la naturaleza. A mí no era tan bonito. No, no era para nada. No era nada sensual. Ni talentoso. No, no era talentoso, no tenía temperamento. ¿Viste las dos versiones vos? Yo vi la primera versión con Marlon Brandt y David Niven. Después vi la versión con Steve Martin y Michael Caine. Y también vi la musical, la musical musical con John Lickwood, que es un actorazo ese que en Six Feet Under trabajaba. Un gran actor de series, de televisión y todo. Y con uno que se llama Leo Boots, que hacía un personaje que es un genio. Ganó el Tony. La obra no fue bien allá en Estados Unidos. No fue bien. Vamos a decirlo. No, no, no. Acá estamos tratando de... No, pero es que quiero decir algo. Yo te voy a dejar la mía, que no me llamas en la escena. Y yo te voy a dejar la mía, por favor, cualquier cosa. ¿Cuánto tuvieron en cartel? ¿Seis meses ustedes en Buenos Aires? Casi seis meses. A teatro lleno. Mirá, Enrique decía... No, Enrique decía que la sesión más divertida es la que le pega con la vara. Esa escena es maravillosa. Esa es muy graciosa, realmente la gente se ría mucho. Pero para mí, yo tengo una preferida, que es cuando Adrián se levanta de la silla de ruedas, que yo no hay una función que no me ría, porque lo hace toda la vez al instinto. Creo que lo voy a hacer acá. Y así, muéstralo, muéstralo lo que haces. Es un trabajo. Porque es algo muy bueno. Bueno, vos me conocés. Uno de mis primeros trabajos como actor en teatro fue bajo la tutela y la mano de Ricardo. Acá en el año 91 vinimos a hacer pájaros. Ah, me acuerdo, sí. Y vos me arruinaste la vida, Ricardo. Ahí empezó el debate. Porque la gente los esperaba a la salida. Vos estaban en el teatro de Colón, ¿no? La verdad que fue... ¿No era ahí? El teatro de Colón. El tío Curcio. Y además, Ricardo. Habíamos juntado con Ricardo un elenco. ¿Quiénes estaban? A ver, recordad. Dale, dale. El encaso. El encaso. Era El Chueco, Leo Esparaglia, Diego Torres, Pepe Monge, Robertito Antier. Es cierto. Y Cecilia Echegara. Echegara y Cecilia Echegara. Era una actriz. ¿Con dirección tuya? Sí. Pájaros in the Night, me acuerdo. Dirección y producción. Sí, sí, sí. Me fundí ese verano. Me fundí. Ellos me dijeron que después iban a hacer una vaca para ver si me devolvían algo de lo que habían perdido. Eso quedó, por supuesto. ¿Eran los gafasitos ustedes? No, no. Ese fue el error. No, no. Éramos nada. Éramos una banda. No, eran divinos. Eran divinos y aparte estaban muy bien, muy graciosos. Era lo que hacían. Era como una especie de... Una obra de terror, pero una sátira. Sí, sí. Era muy divertido. Muy divertido. Y Calvo no estaba ahí, ¿no? No, Calvo estaba con Pablito Rago en el provincial, creo. Sí. Haciendo amigos son los amigos. Amigos son los amigos. Hacía una cosa muy divertida. Le mandamos un beso a Carlin desde acá. Y un aplauso. Le mandamos un beso a Carlin desde acá. Me acuerdo. ¿Fueron generoso? No. ¿Esta verdad? ¿No? Sí, fueron muy generosos. Bueno, chicos, fantástico. Fui a ver Leona, que lo que me he reído, me encantó. Me encantó. Están muy bien todos los actores. Están muy bien escritas por Veranelli. Muy bien y bien dirigido. Muy bien dirigido por Sipa Marcela. Hay que mover a toda esa gente en el escenario. Fantástico. Hay que comenzar a Nazarena también. Bravo. Está fantástica Nazarena. Muy bien. Es una española. No, porque Nazarena es una gran directora y una gran productora. Sí, sí. Entonces, dirigir a alguien que ya sabe dirigir sus propias cosas es difícil. Entonces, había como, no discusiones, pero unos cosintitos. Como Marcelo Cosentino cuando empezamos. Y yo digo, ¿cómo se nota que la mujer como dos? ¿Está enamorado de ella? ¿No está enamorado de Cosentino? Lo dijo. No, la que no me lo dijo. Sí, yo lo leí. Yo lo leí en la revista. Claro, todos lo leí. ¿Podemos hablar de ese tema o no? Sí, se puede hablar de lo que quieras, Mirta. ¿Está enamorado, muchacho? Mentira. ¿Sí? ¿Mentira? ¿Cómo mentira? No, mentira. ¿Cómo va a estar enamorado? A ver, a ver. Una persona que no te da un beso ni nada, no, no. Porque a lo mejor no le dejamos. No, no, yo no lo dejo, ¿no? No, no, yo no lo dejo, ¿no? No, bueno, sí, está bien. Pero me parece que para estar enamorado uno tiene que tener una relación como más... No, uno se puede enamorar de la persona sin haber tocado de la persona. Yo creo que está enamoradísimo. Yo con él no hablo. Mirá, mirá las fotos que estamos viendo. Mirá, la foto. Pero eso no es enamorado. No, bueno, pero están los dos solitos en la playa. Está claro que son muy robadas las fotos. Bueno, y estuve viendo extravaganza también, que es fantástico. También un aplauso, Flavio. Extraordinario. Deslumbrante. Muchas gracias. Viste esos espectáculos que no sabés dónde mirar. Que de pronto escuchás... Que quebró varias veces. Claro, escuchás a una cantante. Pero, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y ahí estaba la cantante. No, maravilloso, ¿eh? Gracias. Qué vestuario, qué bárbaro. Sí, feliz. Estoy muy feliz con el show. Creo que es el... Muy buen show. Empiecen, señores, por favor. El lugar más, el que me sana más el escenario, ¿no? Sí. No te pelees más con nadie, mamá. No, ya no, ya no. En el labio. No me ploma. No te pelees, no vale la pena. No vale la pena, de verdad. Te va muy bien. Tenés tres espectáculos. Tres espectáculos. Y en los tres le va muy bien. Orgulloso de poder darle con... Ha sido muy generosa con vos. ...con Ariel Diwan, poder darle trabajo a 400 personas. La verdad que eso es maravilloso en un país que cuesta muchísimo, que creo que también le dimos a los bailarines y a los acróbatas, un lugar que no tenían en el mercado, así que estamos súper orgullosos de eso. Es verdad que Diwan no va a producir más, se va a alejar, se va a retirar. Lo que pasa es que se le pegó mucho a Ariel. Es como la alegrán, me parece, que dice que se arriesgó. No, 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 lo que pasa es que se le pegó mucho. Ariel fue un productor que se arriesgó muchísimo, creo que el productor que más se arriesgó en este país por hacer algo de mucha, mucha calidad, de invertir muchísimo, y se le pegó muchísimo. Se le pegó por la parte de los... Si estábamos con actores, si con variedades, se le pegó porque... Y la verdad que es un tipo... Entonces, realmente siempre mejora todo. Entonces, cuando se le pega, me molesta porque somos honestos, somos personas que, como le dije anteriormente, le damos trabajo a muchos artistas, a muchas personas del país. Yo tengo escuelas también, tres escuelas, donde también le doy mucho trabajo. Y que te peguen todo el tiempo o que es como... Me lo había dicho Moria en un momento. El primer año te van a amar, el segundo te van a matar. Y me pasó a partir del segundo. ¿Vos contestás también? No te quedás pasada. No, no, yo contesto. Yo contesto porque no me queda otra. Porque llega un momento cuando digo que es una injusticia. Claro. Porque cuando te costó tanto... Obvio. ¿Sabés que la gente lo ve? ¿Sabés que el público ve que es una injusticia? Sí, gracias a Dios. No hace falta que lo digan. No lo digan nunca más. Por eso es que no lo digo más. No lo digan más. ¿Sabés por qué? Porque el público... Que el público, no subestimamos al público, ve la envidia, el egoísmo, los celos. Las conveniencias de unos con otros. Y se dan cuenta. Claro, los arreglos. Los arreglos. ¿Sabés cómo se da cuenta el público? Pero sobre todo la envidia. Yo a nada le temo más que a la envidia. Es tremendo. A veces me dicen... Yo no me doy cuenta cuando alguien me envidia. Pero le temo. Le temo a la envidia. Yo también. Es uno de los siete pecados capitales. Yo te digo de verdad, pero humildemente te lo digo. Nunca en mi vida pensé lograr lo que logré. Nunca. Nunca pensé. Mi amor, yo le creo. Yo le creo. ¿Qué intención? Eso es un graciante. Eso es un agradecimiento. Sí, ahora me voy a chorrar todo el rimel. No, no, no. No se te hace siempre. Está muy bien. Está perfecto. Yo pensé que iba a llorar la sarena primero. Te gané la sarena. No, pero primero me emocioné yo. Primero se emocionó Barbiette. Es que cuando pasas tantas cosas en tu vida y que lográs esto, digo, ¿por qué no me lo permiten disfrutar? Claro. Es tan de joder. El ser humano es muy complejo. Pero ¿por qué ser humano así? No, chicos, tampoco se puede pretender la perfección en todo. Yo también. Lo disfruta, ¿eh? No, chicos, no seamos falsos. Lo que les pasa a Flavio es lógico y es obvio. Te da bronca porque vos venís trabajando, luchando. No jodés a nadie. Él no se mete con nadie porque no se mete con nadie. Él hace su laburo. Se mete en su laburo, se mete en sus tres cosas y que te peguen. Te duele. Te duele. Porque es un tipo que viene trabajando desde que nació. Entonces, se molesta. Bueno, al menos yo tengo un carácter bastante parecido al de él. Pero es inherente al ser humano. A vos te habrán pegado también muchísimo, María, en Brasil, en tu tierra. A mí también me siguen pegando. Sí, es por eso. Seguí contando con el apoyo popular. ¿Qué cosa más importante que es? No hay. Tener poder de convocatoria. Es milagroso, señores. Te voy a hacer una pregunta. Nosotros teníamos una casa en Barrio Parque, ¿no? En la calle Mariscal Ramón Castilla. Que la vendimos después y nos fuimos a Martínez. Y la alquiló Maradona. ¿Vos fuiste garante ahí? Porque esa casa hubo un incendio. Y pagué dos millones de dólares cuando no lo tenía. ¿Sabés que se quemó? ¿Qué fue de toda la parte de...? Hubo un incendio ahí en esa casa. Se incendió tu escalera. Con esa alfombra roja. ¡Ay, qué miedo! Esa es la famosa escalera. Esa es la escalera de Minta. Carmen, bailando por un suelo. Yo le explicaba a la señora. En esa escalera que tenía. Lo hicimos nosotros. ¿Bailando? No. Desfilaba gente. Nosotros en gente. En Barrio Parque, en Buenos Aires. Desfilaba gente, animales, todo. Y nosotros estábamos en el jurado. Imaginate nuestra situación. ¡Sos un quillo! ¡Animales me mató! ¡Animalito! ¿Entendés? Bueno, animalito, vos te imaginás... Sí, Carmen, ¿no te gusta? No, porque el primer plato... Nunca almuerzo, pero muy rico estaba... Y un día se incendió. Se incendió, sí, sí. Y yo lamenté. Por lo menos vos ya la habías vendido la calle. Sí, 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 la habíamos vendido. Pero llegamos a Barrio... Éramos los Roldán. No estamos para vivir en ese barrio glamoroso. Todas hijas, ¿cuántas tenés? Cuatro y hoy cumpleaños Camila, hijita Camila. ¿Era chiquita Camila? No, la chiquita Elizabeth está acá con mi señora. Ah, Elizabeth, Elizabeth. Que me están bancando, una mujer que me banque a esta altura de la vida. ¿Y vos te estás recuperando, Nasa? Sí, porque estoy trabajando y como recién dijimos, gracias a Javier, yo pude pagar muchísimo a Faroni porque me dejó íntegra y la verdad que la gira de los Grimaldi fue un suceso increíble. Buscar y te prestó dinero, ¿no? Sí, para mi casa. Yo lo leí en una nota. Porque me quedaba sin mi casa. Fabi se fue el 24 de marzo y el 25 me sacaron de mi casa. Pero se lo has devuelto casi todo, leí. Sí, sí, sí. Trabajo todo el tiempo, la verdad que trabajo todo el tiempo y Javier me ha ayudado y me ha dado una mano increíble sin conocernos, de vernos dos o tres veces así y la verdad que se ha comportado realmente como un caballero. ¿Le debes al fisco? ¿Al fisco le debes? Le debo a todos. Le debo a todos. Le debo a todos. Igual me hice cargo, no di la quiebra de Haas porque se va el nombre de mi hermana. ¿Todo el mundo le aconseja que se presente y quiebra? Para poder salir adelante. ¿Y no quiere? ¿Y ya no quiere? No. Muy bien. De Haas producciones. De Haas producciones. Por Haas por tu hermana, por Jasmín, ¿no? No, por Jasmín y también porque mi marido es un ángel y mi marido no hizo nada malo. Yo estoy convencida de eso. Mi marido no hizo nada malo. Mi marido es una excelente persona. ¿La tocas? Es una excelente persona. Te vi, te vi, Barberi. Es una excelente persona. Es que es una excelente persona y sé que lo habrán estafado, algo le habrá pasado, pobrecito mi amor. Ustedes hicieron temporadas triunfales, Nasa. Nosotros con los Grimaldi, los primeros y los segundos, llegamos a los 250 mil espectadores. Es impresionante. Y la verdad es que seguramente le pasó algo tremendo y como él me amaba muchísimo, no se atrevió a decírmelo y decidió quitarse la vida. Yo lo hubiera bancado siempre porque para mí la plata, estamos acá, estamos trabajando. No, no, es que quiero... Yo estoy muy llorona, me hacé llorar. No, porque hay mucha gente que también me dice, pero ¿por qué no le tenés odio? ¿Cómo le voy a tener odio al amor de mi vida? ¿Cómo le voy a tener odio o bronca al padre de mi hijito? No, yo lo amo. Lo amo profundamente. Todo el mundo, inclusive vos y todos los que están acá, inclusive Jay, que lo conocía tanto y que teníamos una excelente relación, me ha dicho, ¿cómo cambiaste a partir de Fabián? ¿Cómo cambiaste a partir de Fabián? Él me contenía, él hacía eso. No discutas, tranquila, baja. Y entonces yo voy a honrar el nombre de mi marido y voy a pagar cada una de las deudas que no conozco ni la cara de las personas. Hay que ponerse en lugar de ella. Es una tragedia. Hay que hacer todo lo que hace. Lo que le ha pasado a ella es una tragedia. Que tu marido se suicida con un chico chico, es terrible, es una tragedia. ¿De qué vive? Yo vivo de diva, yo también, me levanto, hago tres cambios por día, me peino a la mañana y a la noche, me paso el cepillo. Decí la verdad. Bueno, también tengo unos rebusques, ¿viste? Ahora que estoy con Guillermo estamos saliendo. ¿Se perfuma la estelita? ¿Se perfuma? Yo me perfumo para acostarme. Yo saqué un perfume que se llama Estelita, uno solo saqué, pero bueno, voy a hacer más copias. Y estoy feliz de estar presentando a mi nueva pareja, Guillermo, que la estamos pasando muy bien. Lo bueno, Estelita, que el pelo es tan natural, el brillo es muy bueno. Nos está viendo la Janina, así que le mandamos un beso. Muy bueno el canicalón. ¿Muy bueno qué? El brillo del canicalón. Ah, está raro, Flavio, ¿qué es el canicalón? El canicalón es el cabello, el pelo falso. Ah, no, esto es de natural, mi amor. Esto no es peluca, esto es mío. Naturalmente de plástico. Esto es mío, mi amor. De los albinos, ¿no? A los albinos les cortan el pelo. Sí, yo me parezco más a Copito de nieve, ¿viste el mono ese blanco? Lidita, cuéntenos, ¿cómo está viviendo esto que estamos viviendo los argentinos? ¿Pueden empezar, señores? La verdad que habría que juntar dos cosas, ¿no? El mundo y la Argentina. Porque me parece que lo que está sucediendo hoy es en todo el mundo. Por un lado, el problema europeo tan parecido a los precedentes de la Segunda Guerra Mundial, pero como dice Francisco, en pedazos, el terrorismo, que el armamentismo tiene por abajo su conexión, la xenofobia. Así que yo estaba en enero, siempre me quedo haciendo turno en enero en Buenos Aires, porque o se corta la luz o pasa algo. Yo ya aprendí desde hace 14 años que en diciembre y enero uno se queda de guardia porque todo el mundo no está. Y estuve con Nisman. ¿Cuándo estuvo con él? En un programa de televisión, ¿no? En el último programa. ¿Y la verdad que le pidió permiso para besarla? Que le dijo, ¿la puedo besar? Le dijo, ¿la puedo besar? Claro, yo nunca tuve relación con ellos, nunca tuve relación con los servicios de inteligencia ni nada. Y he sido víctima de muchas operaciones de inteligencia. No me acuerdo la de, ¿se acuerdan la de Olivera? Sí, 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 cómo no. Toda la negrasolmia. La acusaron de tener una cuenta afuera, ¿se acuerdan? Terrible, que fue Fernando Pocino y Aníbal Fernández. El que ahora controla la SIDE, más, perdón, Alberto Fernández, jefe de gabinete, con Vilma Ibarra y el hijo de Alfredo Bravo. Ajá. Y Graña, que es agente orgánico de la SIDE, que está en América. Así fue. Así que tuve... ¿Graña el periodista? Sí, sí, es agente orgánico de la SIDE. Así que tuve muchas de estas cosas a lo largo de la vida. He visto muchos muertos al lado mío. Y yo solo quiero terminar y después quiero escuchar todo. Es muy serio esto. Decirles, miren, hace mucho que les digo que es república y mafia. Hace mucho que el poder me trata de loca. Hace mucho que los argentinos me pegan. Hace mucho que me destratan, no todos los argentinos, porque hay un cariño enorme por decirles la verdad. Y van a tener que elegir, porque es república o mafia. Porque lo que yo sí pensaba es que si acá gana la mafia, yo y mis hijos me tengo que ir del país. ¿Querés que...? Porque yo también me quedo... Lilita, en el sentido de perdón, Lilita, ¿puedo mostrarle una premonición? Eso no quiero hablar ahora. Ah, pero cuéntemelo, cuéntenos, si es precandidato. No, yo de esto no quiero hacer el más mínimo uso político. Ah, no, no lo había advertido. En la portada está la república sangrando. Sangrando, ahí está. Está el gusto de la república sangrando. No lo había anotado. Esa etapa, la idea fue mía. Gracias. No, digo, bueno, compartimos... Pero yo soy mero de la república en este país, por lo menos, gracias, no me tocó eso. Marina, no sé, ¿terminó con su speech, señora? No, ya está. Diga, no, continúe. A mí me encanta escucharla, así que después vamos a tratar el tema. Creo que el pueblo también está desamparado. Pero que nada ganamos con tener miedo. El pueblo está amedrentado, está miedoso, temeroso. Pero también este pueblo no ha querido ver. Y como dice Isaías, a veces los pueblos quieren cosas maravillosas y quieren que le traigan cosas maravillosas. Y Dios le manda cosas maravillosas y le manda tiranos. Y después todo se derrumba y quedan desamparados. Pero Dios llega. A lo mejor hay una lectura de todas estas muertes, que es que se nos revele que tenemos que asumir la verdad. Es decir, a veces lloramos para que nuestros ojos vean. Y a veces ese mismo hecho confunde al poder. Esta semana fue así. Todo el poder confundido, el pueblo azorado, pero sabiendo finalmente la verdad. Ojalá que Dios nos ilumine. La dejo comer este riquísimo salmón, que está muy rico. Marina, contame. Qué chiquito. ¿Por qué titulaste tu libro Enferme para sanar? Que me parece un hallazgo, de verdad. Porque en realidad yo enfermé para sanar. Y me di cuenta de eso a medida que fue pasando el tiempo. Fue un proceso largo. Diez meses antes yo no tenía nada y en diez meses desarrollé un cáncer. Entonces, bueno. Eran muy pequeñitos, ¿no? Sí, sí. ¿Sacaste dolor? ¿Eh? ¿Sacaste dolor? Mucho dolor. Sané mucho. ¿Sabés lo que puede ayudar este libro tuyo a la gente? Sí, la verdad que estoy muy agradecida, pero enormemente agradecida a lo que está pasando con el libro. Porque yo le cuento. Disculpadme que te interrumpa. Cuenta día a día. Además, qué memoria. Cómo recordás todo. Perdón. Ella escribía todos los días. A partir de que su terapeuta le dijo, escribí. Es una crónica diaria. Ella venía a hacerse rayos y escribía. O sea, lo ibas escribiendo. Claro. Yo iba escribiendo. Y de hecho, ¿cómo pasó el título a cambiar, no? Cambió la connotación desde un principio. Totalmente, de la pesadilla a la oportunidad, digamos. Es terrible. Yo al principio estaba muy enojada. De bueno. Estaba muy enojada. Estaba en un estado de miedo, de shock. Y después, poco a poco, empecé a entender que esto venía a decirme algo muy importante. Y me metí a fondo conmigo. Me zambullí en un abismo que me salvó la vida. Que me sanó. Que me transformé. No digo en otra persona. Porque no soy otra persona. Soy la misma esencia de siempre. Pero qué curioso, ¿eh? Pero mi vida cambió tanto. Me sorprende esa actitud. Es que cuánto tiene que ver el optimismo, ¿no? Sí. Ver la vida con optimismo. Es un proceso interior. Pero en un momento, por eso, en un momento hizo el click y todo es parte de la cabeza. Uno con la cabeza puede mandar las señales que quiere al organismo y ahí está en curarse. Más allá de la ciencia y todo. Porque ella cuenta acá su desesperación, ¿eh? Mi desesperación. Su desesperación. No le importaba nada. Ni su hija. Y bueno, habla maravillas de su marido, de mucho que la ayudó, ¿no? Muchísimo. Que estuvo a su lado siempre, siempre. No sé qué hubiese sido de mí sin él. La verdad es que yo lo digo, él dice nada. Pero yo le... Este... Fue una gran contención para mí. Su mamá estaba operada. Berta, que le mandamos un beso a Berta. 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 Están bien. Y la amamos. La querida, querida amiga. Amiga no es amiga íntima, pero yo la considero mi amiga, un ser adorable. Bueno, y ayer pusiste las manos. Ay. Las celebridades ponen las manos en el ermitaille. No, yo te juro que estoy muy movilizada con todo esto que está pasando. Te juro, Mirta. No sé, me moviliza mucho. Bueno, eso es el éxito, querida. No. Pero no es gratuito, no es gratuito. Vos das todo, ponés todo. Lo que pasa es que se me juntaron muchas cosas. Entonces, cuando pasas cosas lindas. Es la edad de tu marido, que está mejor, tengo entendido. Sí. Qué unidos que son ustedes, ¿eh? Son muy unidos con su marido. Estoy contenta porque yo la última vez que fui a tu programa en Buenos Aires fui sola, no fui con él. Y hoy que está de nuevo conmigo, no sé, fue fuerte todo esto porque yo tuve que debutar sin mi marido acá. Y lo extrañaba y venir de allá para acá, irán, él me decía, tenés que hacerlo. Y yo me, no sé, mucha, mucha, mucha cosa en el corazón, no sé, mucho sentimiento. Y ahora estar acá y lo de las manos, que mi marido estaba feliz ayer que yo ponía las manos. Son muchas cosas. ¿Te acompañó? Sí, me acompañó, está ahí atrás. Por eso yo cada rato estoy mirando porque lo estoy mirando a él. Y nada, y ayer fue un día muy feliz para nosotros dos porque luchamos mucho nosotros para este momento. Vos sos de Olivos, ¿no? Yo soy de Olivos y viví toda la vida en una cuadra de la quinta presidencial. Y sé, bueno, en la primaria y la secundaria en Olivos. Cerca de Caputo. Sí. Qué feo Caputo, ¿no? Y bueno, y nada, y fue un día muy especial para nosotros. Porque ya te digo, luchamos mucho juntos para, bueno, para crecer y realmente se dio lo que tanto soñamos. No sabía que se seguía haciendo lo de las manos. Sí, es hermoso eso para los artistas poder plasmar tus manos. En el año 86, pero pensé que ya no se hacía más. Sí, se hacía, sí. Sí, se sigue haciendo. Y lo bueno es que uno dice, bueno, yo no voy a estar, pero lo verán mis hijos, mis nietos. Segura. Y quedás ahí plasmado para toda la vida, así que es muy fuerte. Hacéle Susana un poquito. Ay, mi amor, ay, qué fabulosa. Ahora que dejo la voz que lloré y no llego a ningún tono. Ay, pero cómo te quiero, mi amor. Ay, quédame la mano, querida. Ay, quita, mi amor. Ay, puse las manos que me lo morbo. Bueno, Barbie, ¿estás de novia o no con Val? No, 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 no. No, 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 en lo absoluto no. Bueno, aclararlo porque en todos lados, bueno, él está enamorado, que no es lo mismo. No sé si está enamorado tampoco. No, la realidad es que no estoy de novia con absolutamente nadie. Tampoco está la intención. Estoy muy bien trabajando con el señor Favaroni, la Casa de la Alba. Eso es aparte. No, pero la realidad es que no voy a hacer las dos cosas. No, pero hoy en día... ¿En la política o en el teatro? ¿Puedes estar malo? Está bien, no, bien. No, pero está bien que lo aclare. Está muy bien. Sí, sí, no. Hoy en día la realidad es que priorizo mi trabajo. De hecho, le agradezco a Espacio Clarín y a la Sien de Mar del Plata, que hoy tengo mi programa de radio también, con Emiliano Orrela. Y si no, viajo a hacer campañas. La verdad es que mi prioridad es el trabajo, mientras estoy malo. Bueno, Majul, ¿qué me decís, Majul, de la alianza Macri-Carrío? La alianza electoral. A ver, eh... Esto ha sido una bomba ayer, ¿eh? Sí, sí, sí. Para mí fue una bomba ayer a la tarde. Sí, sí, sí. Es raro, porque Carrió había hablado siempre muy mal de Macri, de hecho, que es un límite moral, ¿no? Si está haciendo política ahora, ahora yo tengo... ¿Viste que en la política hablas peste y después sos algo? Hay que decirlo, pues. Igual que en el ambiente artístico. Lo que pasa, como bien decís vos, no está bueno ponerse... Hay que sacarse el traje, poner el traje... Yo soy diputado masista. No, pero está bien, tenés todo el derecho. Por la provincia, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que me parece? Me parece que hay una demanda de parte de los dirigentes de la oposición para juntarse. Yo supongo que Carrió y Macri habían hablado largo y tendido, porque Carrió no hace mucho tiempo le dijo delincuente. Sí, sí, horrores. Vinculado con Cristóbal López, etcétera, etcétera. Tengo entendido que hablaron largo y tendido, y que se comprometieron a ir una interna preservando su identidad en las PASO, porque hay una demanda de la gente de que se junten algunos críticos y opositores para quitarle poder electoral al oficialismo. De ese punto de vista me parece muy interesante. Ahora, hay que ver hasta dónde llega Carrió, porque Carrió es una gran aliada cuando la tenés cerquita. Puede ser muy peligrosa porque te empieza a tirar las bombas de adentro. Un día se da vuelta, se levanta mal con todo el respeto del mundo, y empieza... Eso hay que verlo, hay que verlo. Estaba sentada acá donde estás vos, y yo le pregunté si iba a ser candidata. Y no, 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 de eso no, de eso no, no quiso hablar, no quiso hablar del tema. No, no, y van a ir ellos a ir como candidata a presidenta, y Mauricio Macri va a ir como candidato a presidente. Pero después a mí me desorienta la Carrió, porque te habla en serio. Y después de un lugar te empiezas... Yo estoy tan contenta acá, yo estoy divertida. Y yo me quedo mirada. No, lo que pasa es que... A mí me parece una... Habla tomado, pero no toma alcohol. No, me parece una dirigente valiosa... Después les cuento, les cuento, espera, espera. Era un domingo, ¿no? Fue el domingo pasado, fue. Bueno, nosotros salimos a la terraza, después volvemos, bueno, acá para tomarnos la foto final. Y cuando yo tomaba el ascensor, estaba con dos o tres amigas con una capelina grande, y me dijo, ay, yo soy la estrella ahora. ¿Se dijo ella? Sí, ahora yo soy la estrella, ahora no soy la estrella. Pero no, no, riéndose, porque ella me aprecia muchísimo, y yo también a ella. Yo considero que es una mujer muy valiente. No, a mí me parece muy valiente, por un lado, y también tiene un ego y un narcisismo. Bueno, un ego y un narcisismo, yo se lo dije a ella, yo sé que está muy enojada por eso, que a veces, sin ser... O sea, a Cristina se la cuestiona por muchas otras cosas, pero a veces el autoritarismo que tiene es un poco parecido al de Cristina. Ella, si vos le discutís algo, ya no, ya no quiere escucharte. No, no, es o lo que dice ella y lo demás no existe. Y a mí eso no me parece bien. Pero bueno... Y por otro lado, perdón, Luis, yo no soy diputado masista ni nada, si bien tengo una relación de amistad con Sergio, me parece una locura que tira indiscriminadamente acusaciones, como hizo con la familia de Sergio, diciendo, le dijo narcotraficante. Y en esto sí yo no voy a defender a Sergio, porque Sergio es grande y se puede defender solo, sí voy a defender a Toto y Mili, que son los hijos de Sergio. Es una locura lo que dijo y lo que estuvieron viviendo. Bueno, yo considero que cuando uno hace ese tipo de cosas, a ver, si ella tiene pruebas y evidencias, y que las ponga y que las traiga. No, tiene que ser... Porque genera angustia en la sociedad. Y lo que está pasando ahora con el caso Nisman es eso. ¿Pero usted no considera que la gente se olvida? Yo creo que la gente se olvida rápidamente. Yo creo que, bueno, de algunas cosas, de la tragedia de Adonso no se olvida, de Cromañón no se olvida. Ah, bueno, bueno, no, esas son tragedias, como lo has dicho. De esto no nos vamos a olvidar nunca. No se va a olvidar. Nunca, nunca. No se va a olvidar nunca. Ningún argentino se puede olvidar de esto. Bueno, y en ese sentido, la mirada de la presidenta de ponerse, con el respeto por la investidura que hay que tener, a mí eso es lo que me preocupa, que genera angustia. La mirada de la presidenta es... ¿Se victimiza? Se pone, a ver, habla de ella misma, cuando acaba de morir el fiscal, la causa más importante de la Argentina. No le da el pésame a su familia. Su primera salida... Es dura en eso, Cristina. Pero a mí me parece, pero a mí... No, pero que sea dura no hay problema. Eso es política. Uno duro, se defiende. Pero es una cuestión humanitaria también. No, pero claro. Pero hay un problema que no registra... Las condolencias, el pésame. No registra el impacto que tiene esto. El impacto... La trascienda a ella misma. Así como están suicidando la Corte Suprema, impulsando a Roberto Carles, que es un muchacho joven, pero que no tiene condiciones todavía para ser miembro... ¿Es verdad que fraguó su currículum? Ahí hay una discusión. No me diga que es lo de menos, porque no es lo de menos. No, no, no tiene currículum. Es la base. Es la nada misma el currículum. No, bueno, pero... Es una persona que no trabajó... No, Mauricio, pero mintió. Pero él manda un tuit. Él dijo que era asesor del Colegio Público de Abogado y no era. Está bien, pero digo... Es mentira. Pero está bien, pero además... ¿Es hombre de Zaffaroni? Bueno, esa ha llegado a Zaffaroni. Sí, pero no es el preferido de Zaffaroni. Zaffaroni quería lo... A ver, Zaffaroni tiene muchos defectos, pero tiene una cuestión que es dignidad. Es un tipo que se baja de la facultad de Derecho y lo que sostiene arriba lo sostiene abajo. Él dice que la prostitución no es delito arriba y abajo. Digo, esto es lo que falta, dignidad en el gobierno. Era a los 75 años, se fue. Y dice que no hay violación si no hay penetración. No, a ver, eso era... En un caso. En un caso. No, él dijo... Pero tiene departamentos donde se ejerce la prostitución. Sí, pero esto es otra cosa. Eso es gravísimo. La violación. Eso es gravísimo. Sí, es grave. Sí, es grave. Y dijo que no sabía, tenía que saber. Pero a ver, pero él alquiló el departamento. Yo digo... Sí, alquiló el departamento. Digo, ¿cuál es una de las grandes cosas que hizo este gobierno? Que tuvo cosas buenas. Una corte independiente. La quieren suicidar porque están durando mucho. Es decir, esta vocación monapartista de este gobierno de cambiar los códigos, de seguir adelante y quedarse más de lo debido, hace que empiezan a meter la pata. Están arruinando lo que teníamos bueno, una corte suprema independiente. Pero a ver, volviendo al caso, Carles. Carles. Sí. Con todo respeto a la mujer. Es joven, muy bien. Lo aplaudo. Un chanta. Perdón, un chanta. Presentó en el currículum, si vos querés ponerle el nombre que quieras, un chanta. ¿Presentó en el currículum? ¿Cómo se llamaba el anterior? Se presentaron otro también. No, no. No, no. No, no. Reposo. Reposo. Bueno, bueno, pero era un chanta también. Aparentemente. Pero tenía un currículum, reposo. ¿Sabés lo que hizo? ¿Sabés lo que hizo? La columna de Joaquín Morales, Solán, La Nación. Llamó a Sanz y le dijo, él, Carles, le dijo, mirá que yo no soy candidato, Cristina, soy candidato del Papa. Bueno. Fueron y le preguntaron al Papa. Este es mi candidato. ¿Tiene una foto con el Papa? Y luego, sí. El mismo Papa que por Twitter, cinco minutos antes, le decía, así que el Papa dice que es el primer trabajador, si no labura de nada. Un chantún el tipo. Bueno, lo están girando al Papa. Esto es como, lo están girando al Papa. Están diciendo que el Papa hace cosas que no hace. Pero vuelvo, ¿sabés lo que le dice a Sanz, Ernesto Sanz? Lo llama Ernesto Sanz y le dice, soy el candidato del Papa. Soy el candidato del Papa. Sí, lo leí, sí, sí. A mí, ¿sabés lo que me entristece? El nivel de chantada de la pretendida clase dirigente. ¿El Vaticano lo desmitió, lo rechazó? No, el Papa. Los voceros del Papa le dijeron, el Papa no tiene candidatos a nada. Bueno. ¿Está con una camiseta, él, que le está presentando algo? Sí, pero ¿cuántas veces? En San Lorenzo. Perdón, Mirta. Fue media Argentina. Sí, sí, lo sé, ya lo sé. Ahora te distinguís por no haber ido. Sí, claro, claro. Pero además, para ir más profundidad, tal vez, que ese tema... No, pero ¿sabés por qué lo presentan acá en el mes? Porque quieren desviar la atención del caso Nisman. Sí, claro, eso sí. Y porque se vencía el plazo y no tenían a quién presentar y no querían quemar una figura. Yo como periodista tengo que cumplir el laburo que tengo que cumplir. No me saquen el eje del caso Nisman, que es lo peor que le pasó a la República Argentina en los últimos años. Pero Luis, pensá en lo de Carlesa además, que además de ese currículum, nunca ejerció la profesión. El que le dice al Papa, ¿cómo podés hablar vos de trabajo que nunca laburaste? En un tweet, como vos dijiste, ahora quiere ser Papa de la justicia argentina sin haber sido cura, sin haber tocado jamás un expediente judicial. Está claro que no puede serlo. Y está claro que fuerzan a la democracia a poner, a cuestionar a una persona que no tendría que estar ni en los papeles de nadie. Esta es la realidad. Y básicamente, lo que hay... ¿Quién le elige? ¿La Presidenta directamente? No, lo propone la Presidenta del Senado por dos tercios, dos tercios de los presentes, con lo cual, si no van los radicales... Bueno, pero mirá, no hay nadie en el gobierno que le diga, che, lean los tweets de Carlesa, chequen a ver qué hizo. ¿Es asesor o no es asesor? Lean el código que él hace. Él hace el código que suicida a Sergio Massa, diputado masista, el año pasado. En ese código, él dice que tener la tenencia de pornografía infantil no es delito. Dice el código que propuso Carles. Es decir, que podríamos tener un miembro de la corte que tiene de salva pantalla algo de pornografía infantil, según la historia. Es decir, no tiene... Es alguien que dice que el suicidio inducido, miren qué casualidad justo ahora, dice que el suicidio inducido no es delito, que el juez puede eximir de pena cuando hay una relación de amistad y una causal suficiente. Dice que el homicidio piadoso, no, pero no es cualquier cosa. La entrega de armas, ¿es delito? Sí, eso sí. Lo que hizo Lagomarsino es delito. ¿Es delito? A uno a seis años. Ojo, Carles, Carles en su proyecto aumenta la pena del que entrega armas. Yo lo pregunté anoche, me dijeron que era delito. Es delito y es de uno a seis años, termina en una provecho. ¿Por qué es delito? Termina con Lagomarsino en el hospital de Santa Lucía atendiendo a la gente que viene con una emergencia. Se hace una provecho, no va nunca preso. ¿Por qué delito? Porque podría probarse que le entregaron un arma a alguien para que sea suicidio. No, 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 no por eso. Vos no podés tener un arma. Es una locura. Si un amigo te pide un arma en un estado desesperante como el que tenía el fiscal, ¿no? Le rogó que le diera el arma. Es el homicidio piadoso que propone. Es el único favor que te pido, le dijo. Sí, pero está bien. Para mí se equivocaron en llevar a Lagomarsino a hablar ahí. Se equivocaron. Porque Lagomarsino tiene que hablar en la justicia. No puede ser porque la presidenta la va a ejercer. Ah, sí, Mauricio. Entonces, mientras tanto, el gobierno empieza a convertir a Lagomarsino. No, tendría que hablarlo Maxi Rucconi. Solo Rucconi. Sí, el chico es piatorio, ¿no? El peor de todo. En una mezcla de mañeto, Estiuso. ¿Viste? Ahora Estiuso. Todo el mundo viendo dónde está Estiuso. Pero eso es la responsabilidad de todo. Es que ya hace años que he escuchado hablar de Estiuso. Sí, claro. Y sí. Años. Pero no dividamos la política o pongamos la justicia en el ámbito político, que es donde corresponde. Lo que está haciendo el gobierno es una macana tras la otra quiere arreglarla y hace más macana todavía. ¿Por qué? Porque no hizo desde el primer día lo que tenía que hacer. En Francia, François Hollande era una especie de la rúa. Cuando sucedió lo que sucedió con Jarlivdo, hizo lo que tenía que hacer un líder. Le llamó y le dijo, yo les pido que se tranquilicen. Llamó a los líderes europeos. Tranquilizó a la gente, a sus representados. Tranquilos, la mandó a la Fuerza de Seguridad a hacer lo que tenían que hacer. Y ahora subió su imagen en 20 puntos. ¿Por qué él está, como jefa de Estado, yo no quiero personalizar a Cristiano, ¿por qué no hace lo mínimo que tiene que hacer? Bueno, hizo la nueva ley de la Agencia Federal de Investigaciones, que es nada, es una mentira. Otra, otra, otra. Otro engaña pichanga político. No tiene una sola cosa nueva. La única cosa nueva que tiene. No, tiene dos cosas nuevas. Está bien que el gobierno que siga lo pueda modificar. No, pero al presidente, al director. Pero acá hay un tema. Primero que esto es un problema social. ¿Eso era de Belis? ¿Belis lo había planteado? Sí, había un proyecto que le apareció. Si lo termino, pues yo tengo que hablar con él. Yo a este joven pienso que el sacrificio que ha hecho, y quiero hablar un poquito. Pero estaba bien, doctor. No, 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 claro. Al público, mire, este es un tema candente. Este tema no termina de un día para otro. Esto está latente. Es una confesión lo que les voy a hacer. Yo me acuesto y pienso. Pero yo pienso en la familia, en las hijas, en la madre, en la hermana, en la exmujer también. Que es terrible. Es que no debe terminar. No saber si se suicidó, si lo mataron, si los custodios lo mataron. Porque el custodio Benítez se llamaba, ¿no? Que hacía... Tres custodios. Uno es Benítez, el jefe de la custodia. Hace más de 15 años que estaba con él, ¿no? Que lo dieron de baja, ¿no? Sí. Otro grave problema en la Argentina. La incertidumbre, no saber qué pasó con un ser querido, que lo han matado. Así desaparece de este mundo. Y la otra cosa, ¿sabés cuál es, Mirta? Es poner el dolor personal por encima del dolor que genera todo esto. El caso de la Presidenta. Yo decía, cuando murió Néstor Kirchner, muchos de los que criticamos este gobierno hicimos lo que teníamos que hacer. Le dimos las condolencias a la Presidenta y a su familia. Las hayan recibido o no las hayan recibido. Eso es una mínima muestra de humanidad. Que en el caso, que cuando se refleja en la gente, genera tranquilidad y un poco de armonía en la gente. Lo que genera zozobra es que no... El otro día casi fue una fiesta, la última cadena. Fue una fiesta con la militancia. No me van a vencer. Con la militancia en la fuente de la casa de gobierno, ¿no? Digo, no, a mí eso... Ah, no, no, no. A mí eso me molesta muchísimo. Es una falta de respeto. Es un problema de forma que yo creo que hace al contenido. Ahora, no puede reducir el Estado, la jefa del Estado, un problema personal. Me quieren atacar a mí. Una cosa que la excede. Luis, esto es el kirchnerismo. Bueno, pero está bien. Y todo el mundo me dice lo mismo. Ahora, yo como periodista, como periodista de opinión, se lo tengo que marcar. Al quien animo, a quien sea. Y también la oposición, ¿eh? Y también la oposición. Hay responsabilidad de todo. Digo, el tema de los servicios atravesó a Mirta con el tema de las joyas, que nunca se supo si no habían intervenido en los servicios. Usted siempre tuvo esa sospecha. Pero Mauricio, ¿vos anunciás los servicios cuando usted está respondiendo? La doctora Carrió me dijo que había sido a la CIDE. Bueno, digo, el remisero al CIDE que entró a la casa de Massa cuando faltaban dos semanas para las elecciones, que ahora va a juicio oral, nunca nadie, no quiso declarar. Sin embargo, nadie habló, el gobierno nunca habló de un remisero de la prefectura. El agente que fue al Chomiale. El agente que fue al Chomiale. El agente asesinado por el Grupo Alcón. Pero eso no es nada. Fusilado, fue fusilado directamente. Fusilado, fusilado por el Grupo Alcón. Nos estamos tomando un riquísimo café Cabrales, la planta de café, delicioso. Un beso a Martincito Cabrales, mi querido amigo. ¿Qué pasó con la Carrió que te juntaste? Te criticó tanto la Carrió y ahora la tenés de aliada. Las cosas que te dijo. Era la política, te olvidás de todo con la política. Te voy a confesar algo. A vos y a la familia. Te voy a confesar algo. Yo como no veo mucho y no me engancho con la cosa esta, la agresión, lo vi creo en un resumen en un programa de televisión que lo dieron el otro día y me sorprendió la cantidad de cosas. ¡Ay, te sorprendió! Demasiada cantidad de edad. Bueno, no se había visto. Pero te voy a decir una cosa que es importante. Para mí también fue rara reunirme después de una década. Porque yo llevo 10 años en política y convivo en el mismo distrito y nunca me había podido sentar a hablar con ella. Me decía, ¿cómo puede ser que no podamos hablar y pasemos a tener opiniones propias en vez de prejuicios? Y finalmente creo que, en algo que tiene mérito de ambas partes, finalmente pasó. Este verano nos reunimos dos o tres veces. Pero la primera reunión que yo llegué, te voy a decir, como diciendo, no te digo que es tan tenso como el almuerzo con Mirta, pero más o menos. Algo comes distinto, divina. Sí, porque no como pescado. Me gustan los peces vivos, pero no conecto. Nosotros lo respetamos. ¿Qué te dieron de rico? Una pasta. Tiene buen aspecto. Bueno, así que estamos con Lilita Carrió. Déjame de rondearte. Fue una buena conversación en la cual se habló de todo. Se habló de todo lo que se había dicho, de todos los prejuicios. Y yo siento que fue una buena conversación en la cual se empezó a construir un camino de confianza. Porque hay un tema de fondo, Mirta, en este momento, que creo que la muerte de Nisman lo pone más en evidencia. Que la Argentina necesita un cambio. O sea, que la Argentina necesita una república. Lo que sentimos todos ese lunes a la madrugada, Mirta. Y te digo que vengo recorriendo el país de ese día y a donde voy me dicen lo mismo pasó. Ah, pero es una tragedia nacional. Tragedia nacional. Ese silencio que había en la ciudad de Buenos Aires, esa madrugada, todo ese día lunes, pasó en todo el país. Estuve en Neuquén con el Pechiquiroga. Y lo comenté con los colegas de las radios que me entrevistaron. Y me dijeron, en Neuquén igual. En Junín igual. En San Martín dos Andes igual. Y silencio. El silencio que va a haber el 18 con la marcha de los fiscales. Totalmente. Las oficinas del fiscal, ¿eh? Sí, señor. En esta casa de gobierno me parece que están. Cerca, sí. Cerca. Y yo te quiero decir que ese silencio representó el sentir de cada uno de nosotros de qué está pasando en nuestro país. Porque si el fiscal, sobre el cual estaban todas las luces, encima, para ir a declarar sobre una denuncia, tal vez la más grave de la historia democrática nuestra, en términos a una presidenta, aparece muerto. ¿Qué vale la vida de todos los demás? Eso fue lo que sentimos todos ese día. Eso es lo que dijeron las cabezas de AMIA y Daya, que era el muerto número 86. Sí, sí. Exactamente. Porque no es solo por la comunidad judía, es por todos nosotros, por toda la Argentina. La víctima número 86. No puede asociar. Lo agregaron a los muertos por la tragedia, ¿no? De la AMIA. Totalmente. A mí me emocionó eso. Nunca hay que pensar en cómo vamos a recuperar la república. Cómo vamos a construir una sociedad en la cual nuestras libertades estén garantizadas, donde cada uno pueda expresarse libremente, pueda creer, crecer, desarrollarse, innovar, emprender, todo lo que hablábamos antes. Yo creo que eso nos obliga y compromete a sentarnos y encontrar los puntos de acuerdo. Entre aquellos que creemos que aquellos que han venido gobernando todos estos años, nos han prometido de todo y han cumplido muy poco. Y llegó la hora que hagamos algo diferente. Pero para eso, bueno, hay que proponerse, hay que trabajar, hay que sumar. Y creo que en ese camino, sin parar cada uno de la identidad, es muy importante. O sea, lo que hemos acordado es la doctora Carrió, con su fórmula, con su propuesta, va a ir a una interna con nuestra propuesta, que es la propuesta del PRO, y cada uno va a conservar su identidad, pero poniendo sobre la mesa que queremos reglas de juego claras, o sea, una república en la cual todos seamos iguales frente a la ley, donde cada uno se pueda expresar, donde cada uno pueda crecer, desarrollarse, insisto, emprender, donde haya un gobierno que te rinde cuentas, un gobierno que te explica lo que hace, un gobierno que te escucha. Esa es la Argentina que viene, esa es la Argentina que necesitamos. Donde no te castiguen porque hablas en contra del gobierno. Exactamente, donde cada uno se exprese libremente, sin ningún tipo de limitación. ¿Fue el mismo quien pidió tu procesamiento? ¿Fue el fiscal mismo? Sí, claramente, yo soy muy crítico con él, pero de ahí a que este señor hoy esté muerto... ¿El de Pino Palacios también? Exactamente, él fue el que se metió en el juzgado de otro juez. Ahora se escucha si legales, ¿se acuerda? Exactamente, entonces invento... Sí, 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 fue el doctor, el fiscal mismo. Me acuerdo con el procesamiento y todo, pero no sabía que era él. Mauricio, estás entrenando limpiar la basura por fuera y después vas a tener que limpiar la basura de adentro. Es la más densa. Pero tenemos que hacerlo justo. Creo, ¿no? Esto es un trabajo que viene en la Argentina donde todos tenemos que estar comprometidos. Esto no es trabajo de un mago. Por supuesto. Yo siempre digo, si quieren un mago, vayan a Las Vegas que está el Copperfield. Yo les propongo armar el mejor equipo de los últimos 50 años y donde cada argentino tenga algo para aportar, lo haga. Porque este es un momento donde hay que participar. O sea, la verdad, yo creo que en eso, lo que hizo Miguel del Cel, lo que hizo la Coneja Valdazzi, lo que hizo Rabino Berman, lo que hice yo saliendo de Boca Juniors, lo que está haciendo todos los días un argentino más, lo tienen que hacer todos los argentinos. Este es un momento en el cual no podemos ser indiferentes. Miguel es candidato, precandidato, ¿no? Ya es candidato. Ya es candidato. Candidato a gobernador. Se sumó Jorge Guasso. No saludarán, después sirven. Pero además, yo digo, Anita Martínez, el intendente. Podemos vivir tan en paz, que no hay países enemigos que nos bombarden. ¿Por qué tiene que estar la guerra dentro? Un país tan rico. Tan rico donde tirás una semilla y florece y hay todo. Y vos que viviste en Israel, lo sabés. Yo viví en un año en Israel. Porque yo estuve en Israel y no podía creer lo chiquito que era el país. De cierto. Y es más pequeño que tu mamá. ¿Cómo hacían con el riego artificial? Acá tenemos cantidad de tierra, no debería haber... Pero desalinizaron el mar. Increíble lo que hicieron. Le sacaron la sal al mar para tener riego, para tener agua. Si el mar muerto sí es el que tiene esa pesadeza en la salca, hay agua en todo. Hay que liderar la innovación tecnológica. Bueno. Ahí donde salen los mayores desarrollos tecnológicos e innovaciones, las nuevas empresas, Israel lidera el mundo. Por la carencia también que tienen. Especcionante. La inteligencia que tienen. La educación. En inglés habla todo el mundo. Es un camarero, un bar. Sí, es verdad. Todo el mundo como lengua primera, es el hebreo. Y el inglés. El americano me refiero. A mí me interesa mucho el caso Nisman. ¿Vos qué pensás, Mauricio? Suicidio, homicidio. La verdad es que no creo que mi aporte pase por sumarme a dar conjeturas. Pero tu opinión me interesa al público. No, por supuesto. Ya sé. Pero creo que lo más importante y el eje tiene que ser, Mirta, le insisto una vez más, como lo dije en mi conferencia de prensa, que se sepa la verdad. Que sepamos qué es lo que pasó con la muerte del fiscal, primero. Segundo, que sepamos qué pasa con la denuncia que hizo el fiscal. Porque si todo esto termina habiendo como resultado más impunidad, es una hipoteca institucional que no vamos a poder levantar en la historia de nuestro país. Nosotros tenemos que saber de verdad si la denuncia procede y si hubo o no encubrimiento. La presidenta dice que no, el fiscal y mucha gente dice que sí. Y además tenemos que saber qué pasó con la muerte fiscal. O sea, necesitamos saberlo y rápido, ¿cómo saberlo? ¿Cómo rápido? Si estamos esperando hace 21 años que se sepa lo de AMIA. Exactamente, porque esto se suma... Hay que esperar 21 más para saber lo de AMIA. Pero mira, el 18 va a ser un mes y mucho no se ha avanzado. No, nada. Se avanza y se retrocede. Y el gobierno no nos ayuda en nada. Y después nada es lo que parece. No nos ayuda en nada. Y con la justicia ¿qué pasa, Mauricio? ¿Con qué? Con la justicia específicamente ¿qué pasa? La justicia como todo. Hay jueces buenos, independientes que quieren trabajar que han sido con este sistema del carpetazo de la prieta y también víctimas. Porque no han sido víctimas los periodistas, los opinadores públicos, los empresarios, los políticos. Entonces el sistema de carpetazo que ahora critica al gobierno habiéndolo sido partícipe de eso con el tema de los servicios de inteligencia, han actuado también sobre los jueces. Entonces creo que hoy también en este aprendizaje porque lo maravilloso es lo que está pasando. Es que es muy doloroso lo que hemos vivido porque para mí es la etapa final de un aprendizaje riquísimo. Pero de alto costo. Altísimo costo. Pero se está fundando la Argentina que viene. Estamos entendiendo de qué se trata construir un país. De qué se trata no vivir en la discrecionalidad de que aquel que gobierna hace lo que quiere y creo que cada poder tiene que ejercer en forma independiente su responsabilidad y la justicia lo tiene que hacer. Esta marcha es positiva porque... ¿Vas a ir a la marcha? Yo seguramente lo haré a nivel personal porque no quiero que sea politizada. Yo las apoyé a las anteriores que fueron maravillosas también. Pero entonces silenciosas. Silenciosas, pacíficas. Esa es la Argentina que viene. Entonces yo digo esto es doloroso. Nos ha tocado en el fondo de nuestro corazón a todos porque, insisto, sentimos que donde estamos parados. Pero para mí también es fundacional. Esto marca... Pero también una Argentina donde puedas opinar y programas como 678 del canal oficial que mantenemos todos con nuestros impuestos se dediquen a hablar mal de la gente que opina en contra del gobierno. Eso no se puede admitir. Es una vergüenza. Una vergüenza. Una vergüenza. Yo te prometo que en mi gobierno no va a haber ni 678 ni 876. No va a haber ningún programa que se dedique a condicionar el mensaje de la gente. Yo no creo en eso. La gente tiene que expresarse libremente. Y la Argentina. Bueno, de hecho lo estás haciendo ahora con lo de Larreta y con lo de Miquetti. Estás permitiendo que la gente elija y eso es un gesto tuyo que es increíble. Y que no hay otra manera. Sí, pero le cayó mal que Miquetti le dijera que no. A la vicepresidencia. A la vicepresidencia. Pero no era el hecho de que quería participar. Hubiera sido un buen binomio. Una buena fórmula. Muy buena fórmula. Yo estuve con Miquetti. Pero para que quede claro el PRO creció mucho y como espacio tiene muchos dirigentes valiosos. Entonces yo dije vamos a poner las PASO para que haya un lugar un espacio democrático abierto transparente para que la gente pueda decidir y no hacer una cosa de una interna de un partido no abierto. A democracia. Y ahí apareció no solo Horacio sino Cristian Ritondo Diego Santilli el Rabino Berman y finalmente Gabriela que prefirió ir por el tema de la ciudad y el proyecto personal que creo que también es legítimo. Todo el mundo quiere tener un proyecto personal. Entonces me parece que no está mal desde ese punto de vista. Y me parece que lo que yo hice como líder del espacio es decir según las cualidades de cada uno pensaba que las cualidades de Gabriela por su liderazgo en lo legislativo y lo institucional eran para acompañarme a la vicepresidencia y Horacio siete años de trabajar como jefe de gabinete candidato a jefe de gobierno que conoce la tarea que conoce el equipo como jefe de gobierno. Es muy trabajador lo que es Larreta y es muy eficiente. El cargo más grande que le hago a este gobierno es la división que produjo entre los argentinos. Es el cargo más terrible y más directo que le hago. La división entre los argentinos. Es pésimo. Yo lo noto con mis amigos también. Realmente. Frente a la conmisión que fue la muerte porque nadie se esperaba digamos que el fiscal que investiga el atentado terrorista más grave para la Argentina Él sí lo esperaba me parece. Claro, yo digo nadie imaginaba que un fiscal que cumplía esa tarea que presenta una denuncia iba a parecer muerto el día antes de presentarse al Congreso. Esto genera una conmoción muy grande. A cuatro días de la acusación. Yo creo que a un país que ya estaba shockeado por esta situación lo que correspondía era una presidenta que se pusiera al frente de esto. Yo siento que la marcha también es la respuesta frente a eso. La gente necesita que lidere el país una persona que demuestre por lo menos un poco de sentido humano de las cosas. Respeto por el dolor de los demás. Yo creo que si uno está al frente de un país primero que nada lo que no puede es ocultar cosas. Hay que poner los funcionarios a disposición. Acá lo que ha habido es que queda demostrado que a alguien no le interesa la verdad. Entonces la gente tiene todo el derecho a pensar que el que oculta que el que no quiere que se investigue que el que obstruye la investigación que el que busca culpables por afuera algo está escondiendo. La presidenta debió haber hecho un mensaje inmediato. La presidenta se ausentó de un hecho que estaba conmocionando shockeando a todos los argentinos. Ella nunca imaginará lo que lo hubieran querido la hubieran querido los argentinos. Nunca imaginará la cantidad de gente que hubiera estado a su favor. Nadie le pedía a la presidenta que hiciera elucubraciones. Ella termina armando casi una novela policial y nadie le pide a ella que haga una investigación. No es el papel. Ella nos cuenta un día una hipótesis al otro día como las novelas policiales que un día aparece un indicio como terminante en un capítulo y en el capítulo siguiente cambian los indicios. Ella está armando una novela policial y no era su rol. Su rol era otro. Lo que la gente estaba esperando era otra cosa. A ver, vuelvo con lo mismo. La cabeza de Nisman tenía precio. Era un hombre que en Irán estaba condenado. Yo estoy convencido que nunca Nisman quiso ir a Irán porque temía por su vida. Lo saben en el Congreso, Margarita. Pero además no hablamos de cualquier custodia. Nisman debió haber sido desde el 15 de enero la persona más custodiada en este país. Yo creo que nadie podía permitir que Nisman tuviera un rasguño, que cruzara la calle y lo atropellara una motocicleta. Tenía 10 custodias para eso. Uno de los custodios subió el ascensor con quien llevaba un arma en su bolso. La verdad. Son cosas inconcebibles porque más allá yo no hago ninguna hipótesis respecto de quién disparó el arma. Lo cierto es que había 10 custodias asignadas para que esa arma no se disparara. Quien fuera que lo hubiera hecho. Entonces, ya digamos el descuido, la negligencia, llevan necesariamente a este punto de sospecha. Y una cuestión respecto del papel de la doctora Arroyo Salgado. Que ella intervenga en la causa. No hay que olvidarse que ella es parte querellante en representación de sus hijas. de sus hijas. Ella es en representación de sus hijas la persona que más necesita la verdad sobre esto. Hoy la necesitamos todos los argentinos. Pero sin duda... antes de ayer, ¿no? En Leparque. Estuvo en Leparque, sí. Con la mamá del fiscal. Estuvo en el Congreso con nosotros el jueves. Pero encontraron algunas pruebas ahí, Encontraron cabellos e hicieron la prueba de Luminol. Yo eso no lo puedo creer. No puedo creer que ya se haya hecho una prueba de Luminol que le hayan hecho después de tantos días los peritos de parte. Está bien, los peritos de parte son gente muy experimentada. Eso lo hacen en Salta, ¿no? El Luminol, en realidad, por la información que yo tengo, es una tecnología que no está muy desarrollada en el país ni en la Policía Federal ni en la Policía Metropolitana. Pero en Salta creo que sí. En Salta se hace el barrido electrónico. El barrido electrónico. El barrido electrónico por ahora dio negativo. Negativo, ¿no? Dos veces. Dos veces. En el laboratorio de la Policía Bonaerense en La Plata y ahora en el laboratorio de la Procuración de Salta. Esta causa yo no descartaría yo no descartaría que en algún momento alguna de las partes pueda recusar a la Fiscal Fein y que en algún momento la causa pueda pasar a la Justicia Federal. Yo no lo descartaría. Es más, lo voy a fundamentar. Lo conversé con un funcionario de máxima jerarquía del Poder Judicial el día viernes por la tarde y él me dijo si en algún momento cualquiera de las partes intervinientes plantea el tema de la relación de la Fiscal la Fiscal se va a negar la jueza Palmagini va a plantear su posición y a partir de ahí va a tener que resolver la Sala Sexta de la Cámara del Crimen que son los doctores Pinto, Luchini y Filosof que son la misma Cámara del Crimen del caso de Ángela Rauso. Y ahí la causa podría hasta pasar a la Justicia Federal. A mí me han dicho concretamente el juez Luis Rodríguez que es el que está investigando las amenazas previas que tenía Nisman vía mail algunos se han comprobado que hay un IP que en la Ciudad de La Plata y otro en Canadá es bastante extraña esa denuncia. Pero estamos hablando de una causa donde a pesar del tiempo que pasó de la repercusión pública que tuvo del efecto internacional de la marcha que se viene todavía nadie puede decir si fue un suicidio o fue un asesinato. Es más, les voy a confesar algo que lo conversamos con el doctor en la previa. ¿Cómo hablaron ustedes en la previa? Sí, sí, no, no, no. Hablamos mucho, sí, sí, sí. Nos hemos encontrado y hemos conversado muchos temas. El otro día yo hice un ejercicio profesional porque realmente esto no me tranquiliza para nada. Yo junté dos personas de Interpol dos personas de la unidad antiterrorista un policía de homicidio y un policía de investigaciones en el centro de Buenos Aires tuvimos una reunión cerrada donde yo les planteé bueno, yo quiero que ustedes me expliquen yo sé que ustedes son personas muy profesionales de muchísimos años de experiencia entrenados por el Mossad el Servicio de Inteligencia Israelí en la Argentina y en el exterior. Es más, algunas de esas personas fueron custodios del expresidente Menem y estuvieron custodiando a los principales ministros del país durante 10 años para que se tenga una referencia de la palabra autorizada de esas personas. Yo les dije yo necesito que ustedes me expliquen profesionalmente el suicidio o el asesinato. Estos profesionales me explicaron las dos posibilidades las dos posibilidades son realmente factibles a esta altura de la investigación. Ahora, pensar en el asesinato sí, pero no es un asesinato ¿Pero cometido por quién? ¿Un sicario iraní? ¿Un sicario argentino? ¿Quién puede ser? En el país, Mirta, hay gente muy preparada para eso. ¿Quién puede ser? Andá y matalo. En el país hay gente preparada. Asesinato terrible. En el país hay gente preparada para hacer eso. Sí, lo sé, los sicarios. Y miren la razón que tenía Nisman, que ahora el fiscal policita cuando toma la imputación a la presidenta, al canciller y al resto de los funcionarios y dirigentes políticos, él imputa, no pide una indagatoria. La indagatoria en última instancia la va a poder pedir en algún momento el juez Rafecas que vuelve ahora el 22 de vacaciones. La va a poder pedir el juez si el juez considera que esa prueba reunida por el fiscal policita es suficiente. Y lo primero que dice el fiscal policita en su escrito para la denuncia es desgrávese inmediatamente las 5.000 horas de escuchas telefónicas que el fiscalismo no pudo terminar. ¿No le sorpresa, Gisela? Sí. Sí. Fue complicado. Pero este, tu marido, Diwan, que la noche de la entrega de los premios de las Estrellas de Mar, yo dije, qué maravilla un marido que habla en esos términos, con esos términos de su mujer, tan cariñoso, con tanta admiración, porque era admiración, es la mujer que más me ha ayudado, es una mujer íntegra, no me acuerdo las palabras, pero fue un elogio total. Fue un elogio muy importante, pero yo percibí una despedida en ese discurso. Sí, sí, porque lo conozco mucho, estábamos hace mucho tiempo juntos y yo lo percibí hace cuatro años y percibí una despedida en sus palabras. ¿Nunca te casaste? No, no me casé, no llegué. Por eso, y él quería casarse, ¿no? Y nos íbamos a casar ahora al término de la temporada. Sí. No te abandones en el sentido físico, ¿eh? No, no. Uno se mira al espejo si te ves bien, bueno, eso te da ciertas felicidades. Suma, suma el delito, el delito de ánimo. Te hace sentir bien espiritualmente. Si te ves mal, te maltratas. Claro, exacto. Me suena, me suena eso. Exacto, exacto. Sí, considero eso. Si te ves muy bien, Gisela. Bueno, te deseo toda la felicidad del mundo, querida. ¿Qué sos en Mar del Plata? Latin lover, ¿qué sos? Latin lover, sí. ¿Qué sos? ¿Tenés dos novias al mismo tiempo? ¿Cómo dos novias? Aquí tu novia estuvo sentadita aquí donde está Nacho y yo le pregunté, ¿estás saliendo con Federico? No, 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 no. Las cosas cambiaron. Ahí está la canción esta. Las cosas cambiaron, Mirta. Es que hace una semana esto. Una semana. Hace como unos tres días, cuatro días que estoy de novio. Esto es una no, no, yo me toca la campanita. Esto es una confesión. Esto es una confesión. Me encontré... Yo vi una foto... Perdón, ¿esta foto es de hace dos o tres días, San Cruz? Esta foto la subí ayer por San Valentín. Qué foto, ¿eh? Sí, este... Tenés cuidado con la nena, cuídala, ¿eh? La cuido mucho. Atención, ¿eh? La abrazo mucho. Medio malandrín este, pirata. No, no, Mirta, por favor. Por favor, no me hagas la fama. Yo no novia que te conozco ya. Me remando, ¿sabes cuánto, Mirta? Me voy de Mar del Plata con unos tubos de remar. Ya no puedo más. Es una chica que en realidad veía lo que se decía de mí. Yo te la digo de simpatía. Yo lo sé, Mirta, yo lo sé. Pero a mí me cae muy simpático. Yo lo sé, yo lo sé. Y la verdad que conocí a una mujer que me volvió loco. Es encantadora la chica. Bárbara, es encantadora. Y hace un par de días medio que nos dijimos si podíamos hacer algo en serio, ¿no? Vivir una historia, no sé, de amor. ¿Qué sé yo? Guau, qué bueno. Es raro, es raro. Es raro porque... No, esto merece un aplauso. Un aplauso. Por favor. Ya estamos de vuelta. Muchas gracias, a volvemos. Con nosotros, la señora Mirta Legrand. Caprichosa eres tú, caprichoso soy yo. Mi capricho eres tú, tu caprichoso soy yo. Hola, hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola. Hola, hola. La suculana, la suculana. Hola. ¿Cómo están, querida? ¿Cómo están? Buenas tardes. Uy, qué cantidad de gente. Hoy batimos un récord. Gracias, a ver. ¿Cómo están? Buenas tardes. A ver, Oberá, Salta, Marcelo, Besos a Mendoza. A ver, Tucumán, Chajarí, Vial Entre Ríos, Mercedes. Gracias, te amamos. Gracias, chicos. Sergio, te amo. Cañuela, Bragado, Wilray, Santa Fe, conozco, Causete. Mendoza. Bueno, buenas tardes, chicos. Buenas tardes a todos. Les voy a presentar a mis invitados. Espera, que me tengo que poner en un lugar. Me sacaron en un lugar. Me sacaron en un lugar. Bueno, bueno. El señor Mauricio Macri. Vamos, el aplauso. Arriba. De mí, Mauricio. Mauricio, de mí. Gracias, gracias por el cumple que me cantaron. Gracias por el cumple que me cantaron. Una alegría para el corazón, ¿eh? De verdad, muchas gracias. Mauricio, presidente. Allá las chicas. La señora Juliana Aguada. Venga, Julianita. La mujer de Mauricio. La mujer de Mauricio. La mujer de Mauricio. El señor Sergio Dennis. La señora Mora Godoy. Y el señor Juan Alberto Matejco. Bueno, nos va a cantar Sergio. ¿Qué cantás, Sergito? Vení, querido. ¿Qué cantás? La vida vale la pena. Claro que vale la pena. Claro que sí. Bueno, muy bien. No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que no resista. Tampoco las cosas buenas no duran toda la vida. Y siempre que llueve para, y siempre se hace de día. Y se hace de día. La vida que Dios me ha dado es lo más grande que tengo. Con ella sigo soñando, por ella sigo sintiendo. Y todo vale la pena. Se aprende a vivir viviendo. Que solo se aprende a vivir viviendo. Que el cielo no está tan lejos si lo buscamos aquí. Que la vida vale la pena, vale la pena, vale la pena. Que a pesar de todos los males, la vida es buena, la vida es buena. Que la vida vale la pena, vale la pena, vale la pena. Que a pesar de todos los males, la vida es buena. Que a pesar de todos los males, la vida es buena. Que la vida vale la pena, vale la pena, vale la pena. Que a pesar de todos los males, la vida es buena. Que la vida vale la pena, vale la pena. Que a pesar de todos los males, la vida es buena, la vida es buena. Que la vida vale la pena, vale la pena, vale la pena. Que a pesar de todos los males, la vida es buena. Que a pesar de todos los males, la vida es buena, vale la pena. Que a pesar de todos los males, la vida es buena, vale la pena. Bueno, 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 muchas gracias, Sergio. Esta canción me mata. Ahora les va a cantar, vas a cantar otra. Ahora va a cantar otra, ahora va a cantar otra. Bueno, como les digo siempre, no se peleen, no discutan. Porque señores, la vida es corta. Y vale la pena ser vivida. Recuerden, lo que no es, puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Esperá, esperá, esperá. Prendete a la chiqui y prendete al 13. Muchas gracias, mis invitados, muchas gracias. Ahora sigue Sergio Dennis con ustedes. Sigue el musical, ¿eh? Chao, chicos, muchísimas gracias. Los adoro, los adoro. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Te quiero tanto, no me preguntes más, Te quiero tanto, no me despierto en ti cuando despiertas, Y me transformo en luz cuando la luz llama a tu puerta, Y en las mañanas, asando la blancura de tu capa, Y soy el negro brillo de tu pelo, Dejaré la tibieza de tu espalda, de tu espalda. Yo soy la aventura y tú la realidad, Tú la aventura, yo soy la libertad, Pura esperanza, la vida que me da, Si no me alcanza, no me alcanza. Hoy querida mía, Nosamos el amor con alegría, Nos hemos de vivir con fantasía, Juguemos sin memoria, hoy es el día nuestro día. Te quiero tanto, me conto en los secretos de tu cuarto, Pinto los colores de tus flores, Soy el hombre que te quiere quitar tus temores, Y soy el cuerpo que aleja la tristeza del invierno, Cuando tú no estás, soy el silencio, Que tienes en tu voz para decirte que te quiero. Yo soy la aventura y tú la realidad, Tú la aventura, yo soy la libertad, Pura esperanza, la vida que me da, Si no me alcanza, no me alcanza. Hoy querida mía, Cantemos de vivir con fantasía, Juguemos sin memoria, Hoy es el día nuestro día.